Un operativo de emergencias compuesto por más de medio centenar de personas continúa la búsqueda de un hombre de 77 años desaparecido desde el pasado domingo en el municipio de Vélez, Málaga, según informó un portavoz del sistema de emergencia 112 Andalucía. En el operativo, aparte de emergencia 112 Andalucía, también participan distintos servicios de protección civil, bomberos, policía nacional y local, entre otros. En la mañana de este jueves tuvo lugar una reunión de coordinación de los participantes. De esta manera han formado cinco grupos para buscar en cinco zonas. Los familiares del varón denunciaron su desaparición y desde entonces se está realizando la búsqueda. El hombre, que responde al nombre de Porfirio, Gutiérrez González, padece Alzheimer, tiene el pelo corto y blanco, 77 años, repetimos, y mide 1 metro 70 de estatura.